El que ha hecho sus problemas, se enganchó la pena, se aferrosa soledad Ya no mía las estrellas, mía sus poqueras, canta hasta bien pelea Olvidándose de todo, buscante algún modo de encontrar su libertad El cerro con las piernas, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y su dignidad, se ha quedado alterando a que vuelva Que nadie caiga en su verdad, que nadie se ahogue el corazón Que nadie se haga más llorar, pon bien suena el silencio Que nadie se obliga a morir, cortando sus alas a volar Que vuelvan tus ganas de vivir Digo, amor La, 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 la Que le pude el espanto, todo se hace largo cuando se iluminará Arrancando a sus vecinos, va sin ser deshidro, de tu lento camina Olvidándose de todo, busquen de algún modo encontrar su libertad Tienen trozos en las cuartas, enchenzan las puertas y se sientan en su sofá Y tu dignidad, de antirrano a cerrano a que vuelvas Dímelo, que nadie cae su verdad Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar Comienza en el silencio, que nadie se obliga a morir Cortando sus alas a volar, que vuelvan sus ganas de vivir ¡Suma! ¡Así! ¡Rrrrr! ¡Rico! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Que nadie cae su verdad! ¡Que nadie se ahogue el corazón! Que nadie se ahogue el corazón, que nadie se haga más llorar Comienza en el silencio, que nadie se obliga a morir Cortando sus alas a volar, que vuelvan sus ganas de vivir Toma! ¡Así! ¡Eh, eh! ¡Esa palma! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Rrr! ¡Rico! ¡Se acabó!